Fallece Fernando Sánchez Dragó tras sufrir un infarto en su casa de la localidad soriana de Castelfrío de la Sierra, donde vivía con su compañera. Ocurrió sobre las 10 de la mañana, poco después de colgar en Twitter una foto con su gato nano. Los primeros en asistirle fueron sus vecinos, entre ellos una enfermera, antes de la llegada de los servicios de emergencias. Sánchez Dragó, filólogo de formación, fue escritor, periodista, ensayista, crítico literario y presentador de televisión. El ensayo de cuatro tomos, Gargoris y Javidis, una historia mágica de España, le otorgó el premio de ensayo en 1978. Dos años después de ser finalista del Premio Planeta, se alzó con él en 1992 por su novela La prueba del laberinto. Pero son más de 40 los libros que deja publicados, además de un centenar de países visitados, donde ejerció como profesor universitario, sobre todo, pero también como corresponsal. Además, dirigió programas en televisión sobre literatura y siempre se mantuvo muy activo políticamente. Formó parte del Partido Comunista y estuvo exiliado. Desde 1993 apoyó al Partido Popular de José María Aznar y en las elecciones de 2018 a Vox, llegando a publicar una obra sobre su líder, Santiago Bascal. Además de ser el cerebro de la candidatura de Ramón Tamames en la fracasada moción de censura presentada por Vox y cuyo debate presenció desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.